Buenas tardes, comenzamos. El portavoz del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China celebrará una conferencia de prensa en el Gran Palacio del Pueblo el 15 de octubre de 2022. Los periodistas pueden asistir a la conferencia en una zona habilitada en el Century Hall, en el tercer piso del hotel Nikonu Century Beijing.